Y esa vida era un amigo que fue a mí que se ve en otro manejo y en eso, ¡mágica! Es hipotoxilismo, porque un hombre con disabio y un hogar en el hipotoxito y no podía atingar a los vidas ni mover las brazos, las pegas, las manos y todavía los dejes hacían su cambio campesino. Un hombre, que era un hombre, pero siempre económico, siempre bien sentado, con motivación. Y uno dice, tanto de dos y de bien y tanta motivación es que tenía estos valores tan figurales. Chulo galer, porque era el espíritu de Chuzo Carlos, que vince de Don Paul, un galer de la Pátria, del mundo, masita. Chulo galer, que grande es Dios, que lindo, masita. Guido Gabo Marón, que estaba tan delicado, tan delicado, todo lo que se conoció, apreciado, y luchando hasta lo último, por el más bien y el más bien y el más bien y el más bien. Pero sabiendo él, que no iba a aprovechar de nada, porque ya estaba con su salud quebrantada, pero ahí estaba, siempre, con la frente en alto, siempre, con mucha esperanza. Que, que persona, amigo, ¿no? Hace pocos días, ha fallecido en un hombre, en Cruz Pana y Apatela. Y en el ecólogo, siempre fue, veinticuatro años, murió de cáncer. ¡Qué dolor tan grande! ¡Qué motivación tan grande! Siempre, siempre con la sonrisa, siempre animando a todos, desde su calma, todo besito, sufriendo, con tanto dolor, pero siempre con la sonrisa, y siempre con ánimo, siempre con fe, motivadora, que podría motivar a cualquier, y hasta con Dios. Pero qué gober, ¿qué gober? Ese es, los figuranos, los autofiguranos, los monopanas de nuestra provincia. Tenemos muchos recursos, pero el recurso más grande de todo, son las familias, son los hombres, los niños. Somos ustedes, hermanos, nosotros. Somos, hay muchos recursos, porque Dios hace grande a los más débiles. Vamos a hacer, cosas grandes, grandes. Y estamos haciendo, como el aniversario de la hermosa que estamos animando. Gracias, hermano, disculpo mis palabras, pero la provincia es grande. Nuestra autoridad la son grandes. Nuestra gente es grande. Podemos hacer más, podemos lograr, y el Señor nos está pidiendo de lo en medio, pero tenemos que dejar divisionismos, dejar pequeñezas, y tener corazón, dejar que Dios enganaleza, ensanche nuestros corazones, que el Espíritu de Dios esté con nosotros, que nos abra nuestras mentes, nuestros corazones, y que todos nosotros sumemos, estemos sumando, sumando a las autoridades, colaborando cada día, cada uno poniendo sus rayitos de arena, su esfuerzo, porque juntos podemos lograr aún cosas mayores para nuestra gran provincia. Estábamos tan contentos con un muchachito que ya tiene sus años, y él primero, que se hizo un reconocimiento a él, porque también el deporte nos alegra, y queremos venir a la legalidad, a las extraordinarias, a todos en educación, necesitamos apoyar el deporte, que ayuda muchísimo a los jóvenes, que nos preocupa la juventud, porque la juventud es grande. Nuestros jóvenes son grandes, que necesitan espacios, porque estamos en tiempos familiarizos, necesitamos darles muchas oportunidades, porque estamos tomando tiempo, y nosotros tenemos que construir para ellos espacios culturales, artísticas, deportivos, y necesitamos apoyar el deporte, el arte, la cultura para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestro pueblo. Muchas gracias, que Dios nos ayude, que Dios te envía al alcalde, a todas las autoridades, y presente a todos ustedes, hermanos, que Dios esté mucha sabiduría, muchas fuerzas, muchas bendiciones, y a todas las familias y jóvenes, que Dios esté mucha, mucha sabiduría, muchas fuerzas, porque necesitamos a todos. La cosecha es valida, los ofrendos son por pocos, pero unidos, si lo podemos realizar luego. Muchas gracias. Vamos a poder cumplir, para ofrecer a Dios, nuestra petición. Con los héroes de nuestra provincia, para que al invierno de ellos, nosotros trabajemos y luchemos, por el desarrollo integral de nuestras comunidades, roguemos al Señor. Por los trabajadores municipales, para que el Espíritu Divino, los desalentiría, entendimiento, temor de Dios, fortaleza, con la grandeza de nuestra institución, de nuestra provincia, y de nuestro Perú. Roguemos al Señor. Vaya conmigo, desde tu mano, nuestra provincia, en su aniversario, 83 años, Señor. Proteca a nuestras autoridades, proteca a todas las familias, a todas las personas, que compartan la vida, en nuestra provincia, de monoporos locales, hasta llegar a ti, Señor, con tu vida y cibernencia de Dios, por los siglos, de los siglos. muertos para los siglos hermanos. Ofrecemos nuestro esfuerzo, por los hombres que no tienen trabajo, y van, que venimos en sus centros. Vamos a guardar, por el vino, y en la nuestra sofrenda, ya hemos dado al pan, con los hombres, su afán y sus problemas. Con los hombres cuyas vidas son fruto del bien, ofrecemos nuestra entrega. Con los hombres cuyas vidas son pena y dolor, que sepamos estar cerca. Traemos a faltar con el vino y el mal de nuestras ofrendas. Traemos a faltar con los hombres cuyas vidas son problemas. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, con este pan fruto de la tierra, la vida está abajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora le presentamos. Él será para nosotros paz de vida. Bendito sea el posible Señor. Será para nosotros el día de salvación. Bendito sea el posible Señor. Podemos llamarlo para que este sacrificio nuestro sea carácter a Dios Padre todo poderoso. Dice, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador de género humano, sino también su bondadoso ex trabajador. Por eso, con razón te llevan todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y un ángeles te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos cantando. Desde el paso de los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alaban todos los ángeles. ¡El cielo y la tierra están llenos de su gloria! ¡Osana, osana, osana, osana en la salvación! ¡Osana, osana, osana, osana en la salvación! ¡Perdido el que cree en el nombre del Señor! ¡Osana, osana, osana, osana en la salvación! ¡Osana, osana, osana en la salvación! ¡Osana, osana, 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 osana! ¡Osana, osana, osana, osana en la salvación! ¡Santo es verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu! ¡De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor! ¡El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada! ¡Todo pan, dándote gracias compartió, y doyó a sus discípulos diciendo, ¡Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! ¡Amén! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de María Santa Nueva y Eterna, que será reclamada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el par de vida y el cáliz de salvación, Señor, y te damos gracias, porque nos ha sentido de servirte a tu presencia. Te pedimos subyuntamente que el Espíritu Santo concluya en la unidad, a cual participamos del huevo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia que se quita por toda la tierra, y con el mal patacísimo, con nuestro homicidio Daniel, aquí presente, y todos los pastores que cuidan el pueblo, llevarás a tu presencia por la calidad. Acuérdate también, de todos nuestros hermanos que tuvieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que abuelven tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen y Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando tuvieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos un orgullo de Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, y en Él, aquí Dios Padre, oh mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo o no, y toda gloria, por los siglos de los siglos, El amor de Dios, ha sido reclamado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos va a dar, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, deja a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdónen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbrenos de todo lo mal del Señor, y concérenos la paz por nuestros días, para que, al igualado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de Tepo, y paz de Tepo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en la iglesia, y confunde a tu palabra, con sede de la paz, y la unidad, tú que vives y venas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre, con ustedes. Como hijos del mismo Padre Dios, nos vamos a estar en la paz. Salad Pace, Santo Globo, Señor Jesucristo. que vives y por tu misericordia, ội de todo lo mal del Señor, en la paz, bendecía a tu misericordia, bendecía a tu misericordia, so aisle síimor de todo lo mal del Señor, Que quita el pecado del mundo De piedad, de piedad De vosotros Que quita el pecado del mundo Salva la paz, salva la paz Salva la paz Salva la paz Salva la paz Es día de nuestro Señor Jesucristo Recuerda de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de tiempos en mi casa Pero una palabra tuya, pasará, pasará El cuerpo de Cristo notuario para el vida en mi tierra Salva la paz 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 Gracias. 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 lo que celebramos con fidelidad constante, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La Santa Misa es terminada por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Demos gracias a Dios. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la presencia de nuestro encalaje, ingeniero Nelson Mío Rey. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo,